Música Usted dirá general, pa' los trompos son las cuerdas Sé que me mando llamar, pa' liquidar unas cuentas Si usted paga por matar, y yo le cobro las deudas Música Me estorba Liborio Cano, y también José Perales Uno lo encuentras en bravo, el otro vive en linares De ahí te vas a Cerralbo, a matar a Carrizales Música Los quiere a la luz del día, o con mucha discreción Será como usted lo diga, si prefiere la traición Siendo una suma crecida, no importa la situación Música Liborio andaba en el campo, levantando su cosecha Cuando llegó el gatillero, montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron, diez tiros de metralleta Música En la calle principal, de la ciudad de Linares La gente vio agonizar, también a José Perales Nada más uno faltaba, el llamado Carrizales Música Vengo a matar a tu padre, así dijo el gatillero El niño no era cobarde, y le madrugó primero Lo acribilló con un mouse, y cinco balas de acero Música 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 Música